¡Feliz cumpleaños! Hoy es el día de tu cumpleaños, mira que feliz estoy Porque he venido a cantarte, te regalo esta canción Toco tus familiares y amigos del corazón Queremos felicitarte y abrazarte con amor Dios te brinde larga vida y te mande bendiciones Te regale muchas cosas muy bonitas en tu día Dios te brinde larga vida, te colme de parabienes Y que el resto de tus días brillen de paz y alegría Feliz cumpleaños a ti, vamos todos a brindar En este día especial, por este año más de vida Feliz cumpleaños a ti, tenemos que celebrar Que seas feliz y el amor te acompañe día a día Y que cumplas muchos más Y a cantar todo el mundo Dios te brinde larga vida y te mande bendiciones Que te regalen muchas cosas muy bonitas en tu día Dios te bendiciones Dios te brinde larga vida y te colme de parabienes ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños!